Al hablar del presupuesto que solicitarán para el proceso electoral 2023-2024, el consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, Roberto Herrera Hernández, señaló que el gobierno de Aispuro no pagó 21 millones de pesos correspondiente a la documentación electoral, solo pagaron el adelanto que fue de 5 millones, por lo que espera que las empresas vuelvan a confiar en Durango, específicamente, Talleres Gráficos de México. Bueno, fíjese que en este instante precisamente estamos viendo ya escenarios para la elaboración de tanto documentación como de material, como del propio PEC, que son las tres licitaciones que nosotros tenemos en cada proceso electoral. Recuerde, hasta donde yo tengo conocimiento, no se pagó la documentación en el material electoral del año pasado, sin embargo, pues bueno, nos dejan un gran reto de que las empresas confíen en nosotros de nuevo para poder... Ese es un tema muy importante que casi no se ha tocado, pero también es muy importante que las empresas confíen en nosotros y que empecemos de cero, vamos. ¿Por qué? Porque cada proceso electoral es diferente. Fueron 26 millones de pesos aproximadamente de documentación, de los cuales únicamente y exclusivamente se pagaron 5, recordemos aquel penoso incidente donde llegamos a Talleres Gráficos de México y con los camiones ya ahí, con las representaciones de partidos políticos, con oficialía electoral, y no nos entregaban una sola boleta, si no se pagaba el anticipo. Se pagó nada más el anticipo de 5 millones de pesos y el resto, tengo entendido que no se ha pagado. Así como el material que también nada más se dio un pequeño anticipo y el resto tampoco se pagó. Entonces yo creo que el convenio es muy claro, el finanzas del Estado de la administración pasada se comprometió a pagar. Bueno, 100% seguro que debe de emprender cualquier demanda contra la anterior administración, específicamente finanzas del Estado, que fue quien firmó el convenio correspondiente y se comprometió a pagar tanto documentación como material. Finalmente, Herrera Hernández consideró que el presupuesto que solicitarán será muy similar al destinado el año pasado, que fue de 224 millones de pesos. Bueno, recordemos que para el año pasado fueron 224 millones de pesos y yo creo que en ese inter... es gubernatura. En esto cambia un poco porque ahora nada más vamos a instalar ocho consejos municipales, distritales, cabecera, municipales, cabecera distrito y no los 39. Entonces va variando cada... ¿Era por debajo del presupuesto? Sí, sí, por supuesto que nosotros habremos de estar nosotros ajustando nuestro presupuesto para poder llevar a cabo este proceso electoral. Con la imagen y edición de Armando Oropesa, informo para Canal 12, Eber García Hernández.